No se puede, Marseille. Bienvenidos a la conferencia Simondón, Individuación y Suspectividad, que dictarán Nelson Guzmán, Francisco Barrón y Ana Paco, en el marco del Seminario Filosofía de la Técnica. Este seminario forma parte del programa de proyectos de apoyo para la investigación e innovación tecnológica de la UNAM, uno de los proyectos bajo el título La Siliconización del Mundo, su rol político, artístico y social y el cambio en la subjetividad, cuyo responsable soy yo, Alberto González, en la Facultad de Filosofía y Letras. El otro proyecto se titula Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud, a cargo de Marco Jiménez en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Ana María Valle en la Facultad de Filosofía y Letras. El seminario está integrado por colegas de Filosofía, Sociología, Pedagogía y otras disciplinas de las Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. De la Universidad Zacatecas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, Uniminuto de Colombia, Universidad Estatal Paulista y Universidad Federal de Sao Paulo de Brasil, Universidad Científica del Sur de Perú y de la Universidad Andrés Bello de Chile. También el seminario cuenta con el apoyo de la revista electrónica Reflexiones Marginales. Los coordinadores de este seminario somos Marco Antonio Jiménez, Ana Valle, Óscar Pinespinel, Óscar Pulido, Ramón Chaberry y un servidor al retrocultante. Sean todos bienvenidos. Le doy la palabra al moderador de la mesa, Ramón Chaberry, que ahora va a participar. Adelante. Hola, buenos días. Pues, gracias por estar acá. Primero, les presento a Nelson Guzmán, que es el primero que participará. Él es doctor en filosofía por la UNAM, ensayista y docente de la Universidad de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil PRODEP. Ha impartido conferencias en la Universidad de la Calabria, en Italia, y en la Universidad de Valladolid, en España. Es miembro del cuerpo académico de la Universidad de Zacatecas en filosofía y antropología. Fue coordinador y fundador del doctorado en filosofía e historia de las ideas de la Universidad de Zacatecas. Actualmente es director de la Universidad Académica de Filosofía de la misma universidad. Dentro de sus publicaciones encontramos los libros Los Caminos del Extravío, La Inversión de la Inmanencia, George Patel y la Negatividad Hegeliana, Coribantes y Cavirios, Ensayos sobre la Filosofía y lo Sagrado. Realizó la selección, introducción y traducción de George Patel, escrito sobre Hegel. Adelante, Nelson. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Un gusto para mí saludarlos y presentar la ponencia dentro de este Seminario de Filosofía de la Técnica. Bueno, como sabrán, pues siempre uno cuando expone a un autor también lo trabaja, digamos, las trayectorias, los autores que pueden ser aledaños o que pueden servir para contextualizar o poner en diálogo a este autor. En este caso, yo además de abordar algunos aspectos de la obra de Simondón, concretamente sobre el problema de la individuación, lo haré en el marco o en el diálogo de otros dos autores. En primer lugar, de Arthur Schopenhauer, pero también hablaré un poco sobre George Patel. Primero, hay que mencionar que la obra de Simondón es una obra que crea un lenguaje particular muy próximo a la cibernética y a las teorías de la información, pero que trabaja temas que han sido abordados a lo largo de la historia de la filosofía. De hecho, el problema de la individuación proviene desde la filosofía griega de Anaximandro, pasando por Aristóteles, quien habría fijado de alguna manera el recorrido o el concepto de la individuación que se trazaría incluso o que llegaría incluso a Arthur Schopenhauer. Para hablar de Schopenhauer o de la individuación en Schopenhauer y una pequeña comparación con la obra de Simondón, pues es importante considerar previamente, aunque sea someramente, la obra de Kant. Primero, recordemos que para Kant la individuación es un procedimiento a priori, es decir, surge a partir de la tabla de las categorías y se deduce de la percepción pura, esto es del sujeto trascendental. Lo que esto quiere decir es que los individuos no existen, sino en tanto son fenómenos para una conciencia. Si hay individuos en sí, eso es algo que para Kant no puede plantearse, puesto que se encuentra en el ámbito de lo nouménico. Entonces, el fenómeno o las cosas individuales, pues partirían de entrada de una síntesis realizada por la conciencia. Voy a leer, leo entre líneas y comento porque si no, no me alcanzará a leer todo. La individualidad solo se puede remitir al ámbito de lo fenoménico, lo cual quiere decir que no hay individualidades en sí, sino que es la conciencia la que traza el límite que las fija. Incluso la unidad del sujeto de la percepción empírica, esto es, el individuo actual y como se percibe a sí mismo, es producto de la operación de individuación realizado por la conciencia. El yo como unidad sintética de la percepción se distingue del yo empírico en que no es un producto de la conciencia y no cae en la esfera de la experiencia, sino que eso lo es supuesto como posibilidad de toda experiencia. Todo esto se puede traducir en el hecho de que no existe una individualidad en sí, sino que toda individualidad solo es para la conciencia. Simondón de principio evita este camino, pues la individuación vista como mero fenómeno supone de entrada al ser individuado previamente como sujeto, por lo que en realidad toma como punto de partida la constitución misma de la individualidad. Es decir, toda concepción de Kant en cuanto a que los individuos o los objetos individuales son producto de la conciencia, supone previamente que hay una individuación que es justamente la conciencia misma. Porque en efecto Kant parte de la unidad del sujeto trascendental para dar explicación a la operación de individuación que la conciencia realiza al contemplar la diversidad de los fenómenos que ocurren en el campo de la experiencia humana. Pero partamos del hecho de concebir al sujeto trascendental como unidad. Considerando bajo esta perspectiva la crítica de Simondón, tiene sentido pues lo que critica en ellos es que se está suponiendo previamente al individuo como punto de partida la individuación. Simondón tratará de enfatizar que lo importante es desprenderse de la noción del individuo como algo determinado o algo previo y más bien abordar el problema de la individuación. Por eso, mucho más afín que esa perspectiva kantiana puede ser la de sopor a una realidad que le precede, que es justamente la del instinto lunar. Dice, bueno, leo una parte de aquí de mi texto, ¿no? Para Schopenhauer la voluntad va adquiriendo diversas manifestaciones a través de una escala, idea o grado de la voluntad, que va adquiriendo una mayor individualidad en sus fenómenos. Del cristal, forma de la mayor individualidad física, se pasa al vegetal, de este al animal y finalmente al individuo humano que se constituye como sujeto. Pero a cada manifestación de la individuación subyace la precedente con la que, según la descripción de Schopenhauer, mantiene una pugna. Esto sería una de las diferencias que Simondón de alguna manera traza, sobre todo cuando habla de la individuación psíquica y la percepción. A Simondón no le pasó desapercibido este problema, pues se permite esbozar una explicación de cómo la individuación de los objetos externos es correlativa a la individuación del conocimiento. Cito, La individuación de lo real exterior al sujeto es captada por el sujeto gracias a la individuación analógica del conocimiento en el sujeto, pero es por la individuación del conocimiento y no por el mero conocimiento que es captada la individuación de los seres no sujetos. Los seres pueden ser conocidos por el conocimiento del sujeto, pero la individuación de los seres solo puede ser captada por la individuación del conocimiento del sujeto. Con respecto a la percepción, la percepción es lo característico de la individuación psíquica. La pregunta es cómo el sujeto capta objetos separados y no un continuo de sensaciones. Aquí Simondón se mete en una crítica hacia el asesorismo y a la gestalt debido a que no hacen un estudio precisamente de la individuación. Del momento crítico en que aparecen a la percepción, la unidad y la coherencia. La individuación no es un proceso reservado a un único dominio de la realidad, por ejemplo, el de la realidad psicológica o el de la realidad física. Por esta razón, toda doctrina que se limite a privilegiar un dominio de la realidad para hacer de él el principio de individuación es insuficiente. Se trata del dominio de la realidad psicológica o de la realidad material. La transducción es lo que le permite a Simondón llevar a cabo lo que Schopenhauer no pudo, sobre todo en el paso de la cualidad conservados por los objetos. Es importante el contraste entre cantidad de información e intensidad de información, pues esta última supone un sujeto orientado por un dinamismo vital. La información es entonces lo que permite al sujeto situarse en el mundo. Esto implica que los detalles percibidos no se contengan en la unidad de una buena forma, de acuerdo a la teoría de la Gestalt, sino que estos tengan sentido para la relación entre el sujeto y el mundo, como señales que permiten el acoplamiento entre el sujeto y el mundo. Voy brincándome en una partecita. Precisamente la capacidad de discernimiento de los objetos, o esta segregación de unidades perceptivas, está en relación con la manera en que el individuo se individúa a sí mismo. El individuo se individúa en la medida en que percibe seres, constituye individuación a través de la acción o la construcción fabricadora. Para Simondón lo que va a ser muy importante entonces en esta intensidad de información es justamente ese dinamismo vital que sobre todo pertenece a la esfera afectivo-emotiva, es decir, a cómo el individuo se desarrolla con el medio. Para hablar de esta relación entre el individuo y lo transindividual, Simondón va a establecer o va a hablar de la esfera de lo sagrado. Recordando o tomando como referente Spinoza, una cita de la ética, la quinta parte en la que afirma sentimos y experimentamos que somos eternos, Simondón emplaza esta cita para poner o explicar la esfera afectivo-emotiva que permite la relación de individuo con el entorno, que tiene que ver con esta búsqueda de eternidad. Lo sagrado se alimenta del sentimiento de la perpetuidad del ser, perpetuidad vacilante y precaria a cargo de los vivos. La importancia de lo espiritual o lo sagrado consiste en que es el signo que explica la necesidad de comprender lo individual a partir de lo transindividual. Es decir, en realidad no se puede comprender al individuo humano si no se comprende a través de la esfera de lo transindividual. Esta esfera que de alguna manera rebasa la individualidad, pero también la constituye. Ahora bien, esta espiritualidad o esta búsqueda, o no sé si llamarle búsqueda de lo sagrado, no es únicamente la de la eternidad, aunque en ella se manifiesta. También se experimenta en lo que él llama la espiritualidad del instante. La espiritualidad es la significación del ser como separado y ligado, como único y como miembro de lo colectivo. La espiritualidad es la significación de la relación del ser individuado con lo colectivo. La espiritualidad es el respeto de esa relación entre lo individuado y lo preindividual. Así entonces, para Simondón la individualidad tiene que pensarse a partir de la transindividualidad, que esto es como el individuo se asocia en relación al todo en general. Cito, el pensamiento es como el individuo del individuo, mientras que el cuerpo es el medio asociado complementario del pensamiento en relación al sínolon, al todo general, ya individuado, que es el ser viviente. Es cuando el sistema viviente individuado está en estado de resonancia interna que se individualiza, desdoblándose en pensamiento y en cuerpo. Bueno, Simondón termina también distinguiendo entre interindividualidad y transindividualidad. La interindividualidad es lo que opera al nivel de los valores y las condiciones conductas heredadas de la cultura. La transindividual es algo todavía un poco más general, que no tiene que ver necesariamente con el ámbito de lo social y que tendría que experimentarse justamente a partir de la experiencia de la soledad absoluta, que a mí me recuerda mucho también este pasaje de la fenomenología del espíritu que es el alma bella, es decir, el encuentro de la soledad y de la angustia del individuo que de alguna manera, de todas maneras, intenta trazar una relación con el todo, es para Simondón un momento muy importante para la esfera de la propia individualidad, para que incluso hace varias citas de Nietzsche y de, bueno, toda esta visión de Simondón me recuerda un tema que también George Bataille toca en teoría de la religión, que sería lo individual que ahí es denominado como inmanencia, el momento previo a la individuación, o si lo ponemos en términos de Simondón, la individuación que aparece con la conciencia. Este momento está señalado por Bataille justo en la emergencia de lo que para Bataille es la técnica, que es el útil. En Bataille va a haber una identidad entre técnica y útil que Simondón de alguna manera rechaza. Un punto en común en ambos sería precisamente el de la emergencia de la estrecha relación entre la individuación y la técnica y la humana. De hecho, en el caso de Bataille es simultánea. Para Bataille, el útil es la condición inherente para el surgimiento de un no yo. En Bataille, el surgimiento de la conciencia también opera como la ruptura de la continuidad o inmanencia que en el lenguaje de Simondón vendría a desempeñar lo preindividual. Esta continuidad en Bataille necesariamente se tiene que experimentar como ruptura y, por lo tanto, como surgimiento de una trascendencia. La terminología empleada por Bataille no se corresponde con la de Simondón precisamente porque éste rechaza, al hablar de lo espiritual, los términos de inmanencia y trascendencia. Pero es ante todo porque el concepto de lo transindividual le sirve a Simondón para evitar la relación con lo sagrado o espiritual en términos de una contradicción o anulación del yo. Para Simondón lo transindividual es, si bien algo que limita la esfera de la individualidad, también es algo a través de lo cual el individuo la trasciende. En cambio, en Bataille es justamente puesta la utilidad como, perdón, la conciencia sí define unos ciertos límites y que plantean una oposición. El asunto es que para Bataille la utilidad no es un concepto subalterno, sino que está en la raíz misma de la constitución del sujeto. Decir que la técnica no puede reducirse a la utilidad porque es constitutiva del hombre es, de hecho, olvidar que el hombre mismo o una dimensión entera del hombre pertenece al dominio de la utilidad, a saber, lo que para Bataille constituye el orden profano de lo homogéneo. Cuando Simondón intenta no hacer propiamente una defensa de la técnica, pero sí rebatir la tecnofobia, lo que ataca es esta concepción de la cultura que rechaza a la técnica, siendo que lo que él trata de mostrar es que la técnica forma parte de la cultura y que, por lo tanto, no se puede reducir a la utilidad. Lo que pasa es que Bataille situaría la utilidad justamente en el ámbito previo al surgimiento de la técnica del sujeto. Para concluir, de hecho, para Bataille, esta creación del objeto y este surgimiento de la técnica es precisamente lo que crea al sujeto y responde a la pregunta kantiana de la... bueno, la pregunta que he formulado hace Schopenhauer, que he dicho que no solucionaba, porque responde a cómo la constitución del individuo humano es también la creación de los objetos. Es decir, hay algo simultáneo. El hombre se crea a partir de la distinción con el objeto, pero este mundo que crea a partir de la distinción con el objeto es lo que permite crear, de hecho, un mundo de cosas. Es decir, la utilidad vendría a ser para Bataille el enlace que permite comprender el surgimiento de la conciencia de sí a través de la oposición del sujeto y el objeto y esta misma relación sería la que se extiende en el mundo al crear la esfera de los objetos particulares. Bueno, no sé si estoy a tiempo, si ya me pasé, pero bueno, agradezco mucho su atención. Gracias, Guillermo. Bueno, pues te pasaste un poquito, pero cosa de nada, ¿eh? ¿Todo bien? Nada más para decirles que estamos teniendo problemas un poco con la transmisión. Creo que se ha cortado en algún momento, pero nuestros técnicos ya están en ello. Cientos de manos que no se ven ya están trabajando en este momento para arreglar cualquier desperfecto. Entonces, nosotros seguimos, ¿no? Continuamos con Francisco Barrón, ¿no? Querido profesor de la Facultad de Filosofía. Él es profesor de asignatura de los colegios de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y de la FESA Catalan de la UNAM. Él es profesor en el Máster Universitario en Humanidades Digitales de la UNIR y en el STEAM Centro de Diseño y Comunicación. Candidato a doctor en filosofía por el programa de doctorado en filosofía UNAM. Ha participado en varios proyectos de investigación como memoria y escritura, política de la memoria, la cuestión del sujeto en el relato, diccionario para el debate, alteridades y expulsiones, estrategias contemporáneas de lectura de la antigüedad grecorromana y herramientas digitales para la investigación en humanidades. Actualmente coordina el proyecto de investigación seminario de tecnologías filosóficas. Perdón, sus líneas de trabajo son las relaciones entre la tecnología, la estética y la política y los problemas especulativos de la filosofía, de la tecnología, del lenguaje, de la sensibilidad y del cuerpo. Algunas de sus últimas publicaciones son tecnología de la experiencia, trato de personas, problematizar la tecnología en México, Ramos, Lombardo y CEA, genealogía de la filosofía, perdón, genealogía del filósofo mexicano como académico, ejercicio cairológico del pensamiento, acercamiento a lo político de él. Adelante, Francisco. Buenos días. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias por la primera presentación de Nelson Guzmán. Bastante interesante, ¿no? Y como siempre se hace en estos casos, agradezco la invitación de estar aquí, de poder compartir, pues digamos, no voy a hablar en términos personales, aunque también, digo, estoy yo aquí, sino del grupo de investigación al que he tratado de coordinar. Ya saben cómo es coordinar, siempre es tratar de coordinar. Entonces, voy a hablar un poco de esto. Por otro lado, sí me gustaría comenzar diciendo que siempre, bueno, me parece maravilloso que se haga un trabajo, digamos, multidisciplinar e internacional para leer a Simondón, ¿no? Nuestros colegas, sobre todo del Cono Sur, comenzaron ya hace tiempo, ¿no? Es decir, sobre todo, pues yo conozco, ¿no? Grupos argentinos, chilenos y brasileños que han estado leyendo desde hace un tiempo, ¿no? A Simondón, ¿no? Y es bueno ver que, ¿no? Que acá también nosotros estamos como comenzando, ¿no? Que es una de las figuras un tanto olvidadas, ¿no? Del pensamiento francés. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero ese en particular se ha preferido a otros pensadores. Entonces, también quisiera comenzar diciendo que es, digamos, presentar aquí, en términos de un seminario, ¿no? En relación con la lectura, ¿no? De los textos de Simondón y luego venir aquí a hablar, ¿no? Casi, es que, vamos, lo que quiero decir es que es complicado evitar la forma conferencia, ¿vale? O sea, mesa de conferencia y más bien abrir espacios para lo que sería un seminario, ¿no? una lectura, ¿no? Colectiva y una discusión, ¿no? Para ir generando el trabajo de cada una, cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo tengo una presentación no tanto como conferencia, sino más bien como ir charlando. Pero, voy a presentar mi pantalla. Sí, como les digo, no voy a hablar a nombre propio, aunque también, ¿no? Y de dónde vengo a hablar y cómo vengo a hablarlo, ¿no? Con el seminario de tecnologías filosóficas, lo había comentado en unas sesiones anteriores, aquí tenemos al menos trabajando ocho años, más o menos, en el próximo abril cumplimos nueve y desde el comienzo ha estado Simondón en la discusión, ¿vale? Ha estado en la discusión, entonces, llevamos un poquito leyéndolo, ¿no? Ustedes pueden revisar algunas de las cosas que hemos hecho, lo voy a poner en el chat de aquí, pero también en, digamos, en la, también quisiera comentar que lo voy a poner en la transmisión de YouTube, ¿no? Y en las redes sociales de tanto mías como del seminario de filosofía de la técnica, ¿vale? Este es, digamos, pueden ustedes revisar lo que hemos hecho, ¿no? Las publicaciones colectivas que hemos hecho, ¿no? Aquí pueden ustedes revisar todo nuestro trabajo después de un cierto tiempo, ¿no? En este sentido, también quisiera señalar que actualmente estamos haciendo un proyecto de investigación que muchas de las discusiones que hemos tenido van vinculados a esto, ¿no? Ahí está, no solamente somos un seminario teórico, cualquier cosa que eso sea, y no sé si eso sea malo, ¿vale? Sino que hacemos experimentación con tecnologías digitales, voy a ponerlo también en el chat aquí, y lo voy a poner en el, en las redes sociales, y lo que tenemos aquí es, lo hemos llamado Tesis Filoso-UNAM, que básicamente es una genealogía digital de la producción de discursos en los trabajos recepcionales de filosofía de la UNAM, ¿no? Básicamente lo que hacemos es utilizar la base de datos de la Dirección General de Bibliotecas para investigar la producción de filosofía, ¿no? De trabajos recepcionales. Creemos que la filosofía en México es más un esfuerzo colectivo que de grandes personalidades, y tratamos de probarlo aquí, ¿no? Y aquí, digamos, buscamos pues tendencias en la producción de filosofía, sobre todo en la UNAM, ¿no? Tenemos, estamos planeando visualizaciones, es una visualización bastante interesante, ¿no? Estos son los temas de las tesis, los que están aquí, y en el centro son los asesores, ¿sí? Por ejemplo, aquí está Alberto Constante López, ¿no? Quien ha, quien es el coordinador de este seminario, y aquí vemos los temas de las tesis que ha, que ha revisado, pero así podemos hacerlo en términos de años, ¿no? Para revisar cuáles son los tópicos, ¿no? De la filosofía en México, ¿no? Aquí están, sobre todo quienes somos filósofos y filósofas en México, conocemos muchos de estos nombres, que son nuestros colegas o nuestros profesores, ¿no? Y aquí vemos quién ha trabajado qué, ¿vale? Estamos planeando otras cosas, pero es un poco para mostrarles, aquí es en cuestión de años y grados, en cuestión de género, ¿no? Para, para ir viendo este tipo de cosas. Pero bueno, de ahí viene, ¿no? Y en relación con ese trabajo es que vengo a presentar este, esta pequeña, ¿no? Charla, ¿no? Problematizada, sobre todo, siempre es buscar, problematizar y no exponer algo terminado, ¿sí? le he titulado a esta pequeña charlita ejercicio tecnológico del pensamiento filosófico, ¿sí? Como les digo, es de una discusión con muchos colegas del seminario, ¿no? Con Fernando López, con Emma Baizaba, ¿no? Con Román Domínguez, hay muchas personas ahí detrás con las que conforman el seminario y que hemos discutido. Y esta charla tiene dos líneas principalmente, ¿no? Por un lado, es algo que ya había anunciado, ¿no? En las discusiones de las sesiones pasadas y es abordar el ejercicio de pensamiento filosófico en los textos de Gilbert Simondón, ¿vale? Es algo que también Nelson lo comentó y lo han comentado en otros, que meterse a los textos de Simondón es como casi una lectura, voy a decirlo así, transdisciplinar, ¿no? Porque habla de psicología, después habla de tecnología, después habla de sociología, después habla de filosofía, lo vincula con, ¿no? Es decir, ¿por qué habla así? ¿no? ¿Y qué tiene que ver, ¿no? ¿Cómo poder al entrarse en su pensamiento? Esto lo pasamos ya hace mucho tiempo, ¿no? También nosotros en el Seminario de Tecnologías Filosóficas no sabíamos cómo abordarlo, ¿no? Vamos, este es un poco la primera, el primer propósito de lo que quisiera seguir comentando, ¿no? La segunda es esta genealogía del problema de la individuación, ¿sí? Como ustedes saben, esta sesión va vinculado con eso, pero lo que me gustaría es primero abordar cómo está pensando Simondón y después, ¿no? Por lo menos señalar la genealogía del problema, ¿no? Que es un poco también lo que hace, lo que ha hecho Nelson, ¿no? anteriormente, pero en términos más conceptuales. Yo solamente voy a mencionar la constelación y tratar de vincular la problemática de Simondón, ¿no? Por lo menos en ese momento con obsesiones que tienen pensadores franceses de ese momento, ¿no? Como Deleuze, Derrida, Foucault, ¿no? De principio, ¿no? En relación con la figura del sujeto de las individuaciones, ¿vale? Creo que va vinculado por ahí. Entonces, estos son mis dos líneas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quisiera comenzarlo? ¿Vale? Con la cuestión de la filosofía de la tecnología. Yo sé que, vamos, o para decirlo de otra manera, ¿dónde se ha leído más actualmente Simondón? ¿En relación con qué disciplinas? ¿No? Los grupos de trabajo, ¿no? Que se hacen sobre Simondón y sobre su lectura va vinculado a la filosofía de la tecnología, ¿sí? Son los grupos que lo leen, los grupos que trabajan, ¿no? A Simondón van vinculados con el problema de la tecnología y la construcción de la disciplina o del área de la filosofía que es filosofía de la tecnología. Fíjense, no dije filosofía de la técnica, dije filosofía de la tecnología. ¿Por qué? Porque esto va a ser decisivo, ¿sí? En relación con lo que está pensando Simondón y cómo lo va a presentar, ¿sí? Por otro lado, también hay que señalar, que esta área de la filosofía de la tecnología es muy reciente, muy reciente y los textos de Simondón son unos, son textos primerizos en la construcción de esta área. No podríamos pensar que los textos de Heidegger, ¿no? Como la pregunta por la técnica, ¿no? O la época de la imagen del mundo, inauguran una área llamada filosofía de la tecnología, ¿no? Más bien es Simondón uno de ellos. Hay otros pensadores, ¿no? Stigler posteriormente, ¿no? Y actualmente hay muchos pensadores que tratan de fortalecer esta área de la filosofía. Pero, ¿por qué, digamos, qué es lo que hay de principio, ¿no? Como estoy postulando aquí, ¿no? Es que hay una relación entre el ejercicio del pensamiento de Simondón con una genealogía de la aparición de lo tecnológico como problema filosófico. ¿Qué quiere decir? En Simondón vemos la aparición como un problema filosófico digno de ser pensado a la tecnología. ¿Sí? Esto es decisivo, ¿no? Eso es decisivo para el pensamiento de Simondón y cómo lo plantea. ¿Sí? Si ustedes, vamos, si revisamos la bibliografía en relación con la cuestión, ¿no? Muy pocos textos antes de Simondón o de la época de Simondón tratan a la tecnología o a la técnica como un problema filosófico con pleno derecho, ¿vale? A la altura de la verdad, a la altura de la subjetividad, a la altura, es decir, estos grandes problemas filosóficos, ¿no? En los textos de Simondón va apareciendo el hecho de que la tecnología se vuelve uno de ellos. ¿Sí? A la altura de, en verdad, la verdad, la belleza, ¿no? Estos problemas grandes. Entonces, con Simondón empieza a aparecer y por lo que se va constituyendo también el área de la filosofía y la tecnología. Entonces, esto es decisivo. Si ustedes ven, la mayoría de sus textos, o más bien todos sus textos, están vinculados con el concepto de objeto, objeto, las estructuras de los funcionamientos de las cosas, la naturaleza, ¿no? Los procesos biológicos, ya lo hemos discutido acá, los procesos educativos, ¿no? Porque Simondón sí sostiene, por lo menos sí sostiene que tendría que haber una nueva ilustración en términos educativos y esta nueva, en términos pedagógicos, esta nueva ilustración tendría que ver con lo tecnológico. Pero bueno, esto es otro tema. Ok. ¿Cómo plantear el pensamiento de Simondón? O mejor, ¿cómo no hacerlo? Hay una tentación que siempre flota cuando uno comienza a leer a Simondón, es pensar a Simondón como si fuera Heidegger, o como si fuera un heideggeriano. Esto es bastante, vamos, podríamos discutirlo más, pero es pensar que Heidegger planteó las condiciones en cómo se tiene que pensar la técnica moderna, y Simondón es un pensador menor en relación con él y que está, y que lo podemos introducir a la estructura del pensamiento heideggeriano. Entonces es como si Simondón fuera un heideggeriano, ¿no? Entonces pensamos que el objeto técnico es básicamente un ente, ¿no? Vamos, hacemos, no le damos el lugar al pensamiento de Simondón ni a la obra de Simondón, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Porque pensamos que Heidegger, y esto es, lo estoy diciendo en relación a muchas lecturas contemporáneas de Simondón, como la más famosa de la Bernadette Stiegler, pero también tenemos otra actual que es la de Yukui, ¿no? Que de alguna manera quiere vincular a Simondón con Heidegger, o de alguna manera reducir a Simondón al pensamiento de Heidegger, ¿sí? Pero aquí hay un problema mayor, ¿no? Que me gustaría señalar, ¿no? Y que está en la cita que estoy poniendo de Gunther Anders de un texto que se llama Si estoy desesperado, a mí que me importa. Gunther Anders es un pensador que también abrió el espacio de la filosofía de la tecnología, ¿no? Con Hannah Arendt y varios pensadores alemanes, ¿no? Y dice esto, dice Gunther Anders en su, pues fue alumno de Heidegger, siempre se peleaban, ¿no? Dice esto, ¿no? Las fábricas no existen todavía en ser y tiempo, sus análisis no solo son antimarxistas, sino son premarxistas, precapitalistas incluso, ¿no? Lo que está señalando Anders, ¿no? Si lo podemos tomar en serio, es que en ser y en tiempo no hay una noción de tecnología en términos reales, no se piensa en la tecnología como un problema filosófico a ser pensado. Obviamente ser y tiempo está en la cuestión del ser, pero bueno, digo, podría, no quiero, ¿no? Adentrarme, solamente son, es la línea de argumentación, ¿vale? Y para mostrarlo, aquí tengo dos citas de un texto de Heidegger, de sus apuntes, de sus clases, que se llama Ejercitación en el pensamiento filosófico, ejercicios en el semestre de invierno de 1941-42, y vean cómo plantea las cosas Heidegger, ¿no? Y que tiene que ver con la forma como él está pensando, ¿no? Dice, aquí nos permitimos el lujo de no tener prisa, quizá eso ni siquiera sea el lujo, sino necesidad, pues no queremos en modo alguno seguir adelante, sino quedarnos en el sitio donde estamos. ¿De qué tipo y de qué lugar es ese sitio? Esa es la cuestión, quizá estemos ya en ese sitio, solo que lo sabemos. Nuestra tarea es llamar la atención sobre ello, sin prisa. Lo más hermoso sería que a lo largo de todo el semestre pudiéramos pensar tan solo un único pensamiento, pero aún no estamos preparados para ello. y termina con esta expresión, la artesanía. ¿Sí? Si vinculamos la frase de Gunter Andes con esto que dice Heidegger aquí, ¿sí? Pues esto es preindustrial, es decir, es una forma de producción del pensamiento artesanal. Vamos, yo sé que esto puede ser problemático, pero podríamos recordar las, el proyecto heideggeriano de vincular el pensamiento con la poesía, ¿sí? Con Helderlin, ¿no? Y tratar de pensar que el pensamiento, vamos a tratar de plantear el pensamiento en términos artesanales o preindustriales, para decirlo de otra manera. ¿Sí? Después dice, al comienzo de cada clase, un breve informe sobre la clase anterior, media hora, 20 minutos, y dice esto, no usar estenografía, sino reproducir pensando autónomamente hasta el fondo, pensar hasta el fondo. Esta es una afirmación de Heidegger en relación con cómo tomar clases con él. Entonces, para tomar clases con él, no hay que utilizar una técnica de reducción de la escritura que sería la estenografía, la caligrafía, ¿no? Perdón, ay, se me olvida la palabra, ¿no? La reducción que utilizaban las secretarias para reducir las palabras, ¿no? Ok, ¿quién escribió unas estenografías filosóficas? Gunther Anders, tratando de discutir estas clases de Heidegger, pero en el fondo la pretensión es que, ¿no? Como lo está pensando Gunther Anders, pero creo que también Simondón en algún momento es que el planteamiento heideggeriano o los planteamientos cercanos sobre la técnica heideggeriana, ¿no? Se remiten a formas de producción anteriores a la modernidad, ¿sí? Es decir, el pensamiento de Heidegger tendríamos un pensamiento pues artesanal, ¿no? Una concepción del pensamiento artesanal, ¿sí? Ok. Esto implica muchas cosas porque cuando nosotros vinculamos a Simondón con Heidegger o tratamos de pensar lo tecnológico con Heidegger, con Simondón y todo lo que ello conlleva, queda fuera la especificidad del pensamiento simondoniano. ¿Cuál es su especificidad? Básicamente, la introducción del pensamiento, de lo tecnológico al interior del ejercicio del pensamiento, pero también como un problema filosófico mayor que permite estructurar otro tipo de pensamientos, otro tipo de problemas. Taquigrafía, gracias Gabriel, me dice que es la taquigrafía. Sí, Heidegger exigía que los alumnos no utilizaran la taquigrafía, es decir, no utilizaran una forma de escritura técnica. Si ustedes ven sus conferencias sobre lenguaje, está planteando básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque él quiere regresar a un pensamiento poético que según él nos va a salvar de las potencias de lo técnico y de lo administrativo y de lo cuantificacional. En Heidegger hay un vamos, una perspectiva crítica respecto a la tecnología moderna, pero esta perspectiva crítica implica también una valoración negativa o cuidadosa a veces. Pero este cuidado va vinculado a reformulación del pensamiento vinculado a procesos de producción premodernos. Ese es un poco mi argumento de fondo. ¿Pero qué pasó con Simondón? Lo que pasa es que Simondón está en un momento muy específico de la ruptura, de una ruptura discursiva para pensar lo tecnológico. Esta ruptura ya la señaló Nelson y lo han señalado muchos colegas en estas sesiones, es la emergencia de la cibernética. la cibernética marca una ruptura en los discursos para pensar lo tecnológico. En el seminario de Tecnologías Filosóficas hemos discutido por cierto tiempo la cibernética solamente para comentarles ahora ya no hablamos de cibernética, hablamos de tecnologías digitales, hablamos de pensamiento complejo, hablamos de redes, pero todo eso, vamos, la cuestión de la inteligencia artificial, todo este tipo de problemas, de la información, todo ese tipo de problemas comenzaron planteándolos los cibernéticos, con Wiener. Hay muchas conferencias de Heidegger de los 60, que está atacando directamente la cibernética y dice que la cibernética es la forma acabada de la metafísica occidental, que básicamente destruye o más bien oculta la esencia de la verdad, cualquier cosa que entendamos por eso en este momento, pero lo dice propiamente así, es la decadencia del mundo occidental, del pensamiento, de esta esencia que va vinculado a lo vivo, al azar, a la producción, la cibernética para Heidegger es un enemigo, o por lo menos es algo que tiene que ser pensado, esto está en muchos de sus textos, ¿por qué? Porque Heidegger sí piensa que es un rival, que se tiene que, con el que quiere ponerse, una de las cosas interesantes que hemos descubierto en el Seminario de Tecnologías Filosóficas es que pensadores que son mexicanos, que son como nuestros padres conceptuales como Nicol o Gauss, pero también podría ser Uranga, Sea, están abrevando la discusión de Heidegger sobre la cibernética y contra la cibernética, toda la discusión sobre la praxis, sobre la praxis sobre el sentido de las prácticas, tiene que ver con esta discusión de cómo la cibernética modifica la discusión y el lugar con la tecnología contemporánea y qué implica la aparición de la cibernética con la tecnología digital, ya no puedes concebir la tecnología como se concebía Platón de alguna manera, que viene desde Platón, como un instrumento al servicio del individuo y que tiene que ser sometida por nosotros. Con la cibernética comienza una serie de discusiones que tiene que ver con que la máquina es autónoma y que tiene agencia de producción. Esto en Simondón queda perfectamente claro, voy a tratar de señalarlo. Y la ruptura es básicamente esto, si ustedes revisan la bibliografía de la que se alimentó Heidegger sobre la técnica, pueden leer Asimel, pero hay muchos otros autores alemanes de ese momento y ellos hablan de una época de las máquinas. La época moderna como una tecnología industrializada es la época de las máquinas, pero Simondón ya está hablando de una tecnología, una forma de producción tecnológica diferente. Aquí le he llamado la época del cómputo para tratar de distinguirlo y que va vinculado a una digitalización. Ahí hay una ruptura y la cibernética está en el centro. Simondón en Francia construyó un, perdón, dicho, organizó un coloquio sobre pensamiento cibernético en el 62. en los coloquios de Rochemont, que hay coloquios interesantes sobre Nietzsche, pero Simondón organizó uno donde invitó a los más grandes pensadores en ese momento sobre la cibernética, que eran biólogos, lingüistas, ingenieros, y un poco lo que uno puede suponer es que Simondón trata de hacer la filosofía de la cibernética o trata de responder los planteamientos de la cibernética desde la filosofía, a diferencia de Heidegger, que en el 66 en su texto es el acabamiento, el fin de la metafísica, habla contra la cibernética, es decir, ahí hay posturas diferentes sobre la cuestión. Entonces, en sus obras, en las obras de Simondón aparece un vocabulario que entra en negociación con lo tecnológico. Por otro lado, la terminología vinculada a lo tecnológico tiene una función crítica y adquiere potencia conceptual. Esto es, ya no nos parece raro hablar de estructuras, máquinas de denunciación, ¿no? Ya no nos parece raro, de hecho, nos parece muy crítico, pero uno de los pensadores que estuvo en el fondo de este cambio fue de darle una función crítica a un vocabulario técnico, incluso ingenieril, es Simondón. Ahí se nota en su obra cómo el vocabulario ingenieril, técnico, empieza a adquirir un carácter crítico y conceptual filosófico, que nos puede ayudar para pensar más cosas. Por otro lado, lo tecnológico se convierte no solo en un problema relevante para el pensamiento filosófico, sino en un contrincante con el cual medir el funcionamiento y la eficacia del pensamiento. Esto se vuelve complejo ahora que que tenemos por ejemplo ontologías computacionales. Si ustedes siguen el problema del cómputo, muchos desarrolladores web o programadores hablan de ontologías, pero de ontologías en términos de estructuración de objetos y de procesos que va a hacer la máquina, pero esos procesos se van a reflejar en la realidad. Entonces, están utilizando un vocabulario que supuestamente era de la filosofía para hablar de procesos digitales, para no decir mecanizados o maquínicos que tienen un dejo negativo. Entonces, lo que vemos en Simondón es esta experimentación discursiva y conceptual que a todos nos deja y a todas nos deja perplejos de principio. Nos deja perplejos porque él está experimentando esta elaboración filosófica de construir conceptos con un vocabulario técnico y darle al vocabulario técnico un alcance conceptual pero que implica introducir la tecnología como un problema conceptual fuerte y que nos ayuda a pensar otro tipo de cosas que no habían sido pensadas. Claramente eso... Ay, perdón, dejé de compartir. Claramente eso se ve... perdón, si puedes ir cerrando, porfa. Dale, voy cerrando. Por ejemplo, en mentalidad técnica para que vean cómo piensa Simondón, voy a leerlo muy rápido. Cuando los Boeing han explotado en vuelo, es una cita en mentalidad técnica, un artículo de Simondón. Cuando los Boeing han explotado en vuelo, un juicio grosero se contentaba con considerarlos como malos aviones. Un trabajo más fino ha consistido en estudiar el comportamiento de las células sometidas a las vibraciones y coacciones en régimen de sobrecarga interna para determinar las zonas de fatiga del metal. Un jurista de grif en nuestro destino y nuestros instintos dice que un criminal no sería jamás condenado si fuese juzgado en su guardería. Sin duda es porque a partir de esta etapa inicial de su vida se le vería como construido, como compuesto de diferentes capas relativamente solidarias unas de otras. La condena sacrifica globalmente considerando al individuo como un todo homogéneo. Así procede el racismo y la xenofobia. No sé si ven en esta nota es claramente Simondón. Empieza con un ejemplo de aviones, empieza a hablar de derecho y termina hablando de cómo funciona el racismo y la xenofobia y dice todo esto funciona igual. ¿Por qué? Esto es un poco mi planteamiento. Mi planteamiento es que él está ejerciendo un pensamiento tecnológico que implica describir la estructura maquínica, operaciones y funcionamientos y procesos de cualquier acontecimiento. Eso lo aleja radicalmente de Heidegger por ejemplo o de muchos pensadores de la técnica anteriores a la actualidad. Y por otro lado solamente para ir cerrando ¿no? Y la individuación ¿qué tiene que ver con esto? ¿vale? Básicamente porque Simondón si ustedes ven quién está pensando en ese momento como Foucault y hablando de las tecnologías del yo ¿por qué habla de las tecnologías del yo? ¿sí? Porque está discutiendo con Simondón ¿sí? O Deleuze porque habla de las individuaciones ¿sí? Y Guatari porque está hablando también de máquinas enunciativas o máquinas deseantes o leotard ¿no? Con los dispositivos libidinales ¿no? Toda la discusión de los dispositivos abreva aquí ¿sí? En este tipo es decir la discusión es dejar de usar el concepto de sujeto moderno y Simondón y Simondón la propuesta de Simondón es introducir un vocabulario tecnológico para empezar a pensar formas de individuación por eso las individuaciones en Simondón ¿no? Pueden ser el cristal ¿no? Las plantas ¿no? Un contexto social ¿sí? Y ya no son antropológicas y antropomórficas ¿sí? Empiezan a hablar de efectividades y de relaciones con los cuerpos ¿vale? Solamente quisiera señalar esto que es realmente importante y pues muchas gracias ahí está mi ¿no? En Twitter me pueden encontrar con arroba hierba o pueden usar el hashtag seminario TF y solamente de nuevo aclararlo voy a poner en redes sociales y en la grabación ¿no? La presentación que usé para esto para poder seguirlo ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Francisco muy interesante este y este bueno ahora pasamos con Ana Pato una querida amiga ¿sí se escucha? ¿sí me escucho? Sí, sí estoy perdón este ella es Ana Pato es licenciada en historia de la universidad por la universidad estatal de paulista Julio Mezquita Filio o Filio este y es doctor en filosofía por la universidad nacional autónoma de México de UNAM actualmente es profesora de asignatura del centro universitario de teatro de la UNAM y de la universidad de las américas de Puebla la mayoría de sus artículos están publicados en la revista reflexiones marginales que coordina el doctor Alberto Constante sus líneas de investigación son la filosofía contemporánea estudios de la subjetividad filosofía política y estética sus sus tesis trabajaron el pensamiento de Guille Deleuze de Félix es brasileña pero vive en México desde el 2008 adelante muchas gracias querido Ramón bueno primero agradezco a todos los organizadores de este evento me ha dado mucho gusto participar aquí desde el inicio he aprendido mucho gracias también a las ponencias de hoy a Guillermo y a Francisco Francisco estamos siempre compartiendo mesa ya lo he escuchado hablar de eso pero me interesó mucho el tema del rastreo que hacen ahí de las tesis aquí en UNAM en México se me pareció muy interesante y ya después quería saber más de esto pero voy a salir un poco de Simondón porque la verdad no sé mucho de Simondón me cuesta mucho trabajo como menciona Francisco los libros son muy difíciles cada vez que intento de empezar a leerlo llego hasta un punto y no puedo más entonces voy a platicar aquí de mi tesis de doctorado que fue dirigida por mi querido amigo Alberto Constante le agradezco también a la invitación al seminario y al acompañamiento de mi trabajo de tesis que en fin no solo de él pero de mis lectores también que fue Sonia Torres y José Escudia sin ellos este trabajo no hubiera sido el mismo mi trabajo fue con el tema de la subjetividad pero se cortó aquí la grabación creo sí perdón Ana sí pero creo que ya les están arreglando estamos en eso pero adelante gracias entonces voy a voy a platicar un poco aquí de algunos aspectos que he trabajado en mi tesis que fue sobre el tema de la subjetividad pero en Deleuze Deleuze tiene muchas relaciones con Simondón podemos discutir esto acá después voy a presentar algunos elementos porque es muy poco corto el tiempo no puedo profundizar y también voy a usar el formato más conferencia porque si no me disperso mucho y me queda más difícil pero preparé un texto bastante sencillo que creo que va a ser fácil de acompañar ok bueno empiezo aquí para ya no para mi trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio el concepto de subjetividad en la obra de Gilles Deleuze el concepto de subjetividad aparece en diferentes obras del filósofo no es un término tan excéntrico como el cuerpo sin órganos el rizoma o el ritornelo pero no por eso de menor importancia en especial me interesaba contestar dos problemas que se me planteaban al leer sus libros primero en el conjunto de las obras encontramos diferentes conceptos que parecen remitir al problema de la subjetividad producción de subjetividades subjetividades subjetivación desubjetivación sujeción sujeto individuo individuación preindividual es toda una misma cosa una palabra sustituye la otra hay variación en el significado de un mismo concepto dependiendo de la obra en un segundo momento me interesaba la cualidad del concepto sirve todavía hablar de la subjetividad si Deleuze no quiere restaurar una filosofía del sujeto ¿por qué no abandonar el término? ¿o subjetividad es tan diferente de sujeto? como argumentó el filósofo brasileño Peter Pálpegar un concepto nunca muere cuando se quiere sino sólo cuando nuevas funciones lo vuelven caduco y tal vez sea esto lo que hizo Deleuze construir nuevas funciones para el concepto de subjetividad o sujeto son por estos dos problemas que el título de mi tesis es la teoría de la subjetividad en el pensamiento de Gilles Deleuze trayectoria del concepto y actualidad del problema una primera aclaración es necesaria antes de explicar un poco de estos dos problemas que guiaron mi trabajo Deleuze no niega la existencia de un sujeto al contrario de lo que se puede mal interpretar sobre su obra con el énfasis que da a los flujos a las máquinas o a las multiplicidades así como hay un edipo hay sujetos no se trata de una teoría del puro flujo de lo indiferenciado tampoco un elogio a la locura o una invitación a volverse esquizofrénico no se niega la existencia de lo molar ni de las formas o grandes conjuntos tampoco al estado ni a las instituciones ni a la identidad es justamente porque existe un sujeto porque existe un edipo y porque existe un estado que hay que cuestionar sus estatutos indagar con qué derecho tal o cual sujeto se construye con qué derecho edipo explica el inconsciente con qué derecho el capitalismo captura la vida la búsqueda por la legitimidad debe ser general según David Apujar el problema de la legitimidad la pregunta con qué derecho sería uno de los ejes de la crítica del esiano una vez que el sujeto y edipo son construcciones hay que buscar los procesos que crean estas formas y el proceso que crea el sujeto se le llama procesos de subjetivación regresando al primer problema que planteé sobre las variaciones conceptuales la más importante en mi trabajo fue la diferenciación entre subjetividad y subjetivación aunque sean diferentes los conceptos están imbricados intercambian signos y se afectan mutuamente es a partir de la noción de procesos de subjetivación que podemos definir algo como una subjetividad la subjetividad es el resultado o el producto de un proceso de subjetivación según el filósofo brasileño Elio Rebello Cardoso Junior de la UNESCO subjetivación y subjetividad son conceptos rigorosamente distintos en la filosofía de Deleuze Cardoso Junior nos da una imagen para pensar esta diferenciación la subjetivación es como un gran río veloz con sus fuertes corrientes que nos arrastran y la subjetividad es como los remansos del río la parte del río donde la fuerza es desacelerada donde se puede nadar sin peligro en otras palabras la subjetividad es un pliegue de la subjetivación un pliegue que desacelera una posible morada en esta velocidad vertiginosa que es la subjetivación pero claro el problema no se agotó en la diferencia entre subjetividad y subjetivación había que dar cuenta del concepto de sujetos sujeción desubjetivación individuación preindividual etcétera menciono acá algunas de las variaciones que he encontrado entre las obras la primera obra de Deleuze es empirismo y subjetividad aunque no aparece ahí el término subjetivación la subjetividad ya es desde ahí concebida como el resultado de un proceso de una relación o síntesis todavía en esta obra no encontramos el concepto de subjetivación pero sí el de individuación la individuación incluso es más frecuente en la obra de Deleuze que el concepto de subjetivación podrían incluso ser sinónimos si no fuera por los diferentes contextos y autores que Deleuze los relaciona es con mil mesetas de 1980 que aparece el término subjetivación la subjetivación en mil mesetas es uno de los regímenes de signos que Deleuze trabaja en el capítulo 5 también llamado régimen post significante en estas páginas la subjetivación es un régimen de signo que produce una sujeción lo que resulta es un sentido bastante negativo de la subjetivación donde se unifica la subjetividad en una forma sujeta sería una subjetivación del tipo que se encierra en una conciencia en una interioridad lo unifica lo centraliza lo vuelve una unidad encerrada en sí misma el pliegue se cierra por completo el sujeto es concebido entonces como un estrato como una molaridad nace el yo la conciencia y la identidad personificada es de este tipo específico de subjetivación que se debe des subjetivar la des subjetivación no obstante nos deberá llevar a una otra subjetivación que ya no sea esta es importante parafrasear que esta des subjetivación no puede ser total tiene que volver a plegar a construir una adentro aunque este adentro tenga cierta apertura a la fuerza la des subjetivación absoluta de una subjetividad es la muerte Mil Mesetas por lo tanto explora esta dimensión de la subjetivación aquella que construye un yo o una interioridad en Mil Mesetas es la individuación inspirada en Spinoza y en Simondón la que puede sacarnos de esta subjetivación específica no obstante cinco años después de Mil Mesetas tendremos un sentido completamente renovado de la subjetivación es la subjetivación la única que nos puede arrancar de cierta forma de sujeción es la única capaz de crear nuevos poderes y nuevos saberes será con los estudios sobre el pensamiento de Michel Foucault en 1985-86 que Deleuze se dedica a desarrollar ampliamente este proceso de subjetivación en tanto un adentro que está en relación con el afuera aquí la subjetivación adquiere una amplitud que no tenía Mil Mesetas ya no se trata de un tipo específico de subjetivación sino de la subjetivación en sí misma cuál es la naturaleza de la subjetivación y es en este contexto de lectura de la obra de Foucault que Deleuze pensará en una subjetivación en términos más positivos la subjetivación como la posibilidad de la creación de las nuevas formas de ser y existir en el mundo proceso que deriva de saberes y poderes pero deriva en dos sentidos nace y se desvía tiene origen en el entramado de poderes y saberes a la vez que se escapa de estos dispositivos y archivos creo que hasta acá es lo que yo podría decirles de la variación conceptual para poder todavía ocupar mi tiempo con el segundo problema aquel sobre la actualidad del concepto ¿por qué todavía hablar de subjetividad? ¿todavía no sirve este concepto? sí parece que sirve y el motivo es porque la subjetividad se volvió un tema central si queremos pensar nuestra actualidad capitalística hay diferentes maneras de subjetivar de plegar las fuerzas de la fuera y construir un adentro un territorio existencial toda sociedad necesita producir un cierto tipo de subjetividad no obstante el capitalismo es la única máquina social que aprendió que la esencia de la riqueza es subjetiva ella no está ni en la mercancía ni en la tierra sino en el trabajo abstracto y es por eso que la producción de subjetividad va a ser muy importante para esta forma de gobierno de la vida hay que controlar organizar seleccionar marcar excluir todo que sea necesario para que este potencial subjetivo continúe alimentando la máquina capitalista un poderoso proceso de subjetivación que garantiza que poderes y saberes sigan funcionando perfectamente el capitalismo mundial integrado es la última actualización de los modos de vida capitalista su último avatar donde se produce y vende toneladas de subjetividad y cito aquí una frase de Pellbar en su libro en español que se llama la filosofía de la deserción podría decirse que el capitalismo tardío multinacional global globalizado mundial integrado llámese lo como se quiera este momento en que vivimos tomó por asalto la subjetividad y lo hizo para invertirla en una escala nunca antes vista Félix Guattari ya llamaba la atención sobre esta preponderancia de los factores subjetivos en la lógica capitalista y en particular sobre el modo según el cual las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana no solo en su inteligencia en su memoria sino también en su sensibilidad en sus afectos en sus fantasmas inconscientes fin de cita y nuestros autores porque acá ya no hay como omitir el papel de Guattari en todo este pensamiento definen dos dispositivos encargados de producir las subjetividades necesarias para echar a andar la maquinaria el primer es más reconocido en las teorías críticas la sujeción social Valencia y Guattari nombran de sujeción social la subjetivación clásica capitalista aquella propia de lo que Michel Foucault llamó poder disciplinario es la subjetivación necesaria para un capitalismo de tipo industrial cuando la producción era más objetivada cuantificada material la sujeción social va a ser este trabajo de sí que acompaña la economía y que fundamenta la división del trabajo se trata de un modo de subjetivación que inscribe en el cuerpo y en el alma la función que cada uno debe cumplir en el sistema para esto existen muchos aparatos la escuela el ejército la fábrica incluso la familia todo está diseñado para que el sujeto incorpore las reglas del sistema para que junto a estos nuevos dispositivos de poderes y archivos de saberes se constituya un sujeto individualizado obediente pero a partir de los años 70 todo cambia vemos nacer un nuevo capitalismo un capitalismo financiero digital globalizado la sujeción social sigue existiendo tal vez tenga nuevos avatares como el empresario de sí y el individuo consumidor pero esta mutación intrínseca a las formas de producir introduce un nuevo proceso de subjetivación muy diferente de la sujeción social se trata de un tipo de subjetivación que paradójicamente se apoya en una des subjetivación esa subjetivación es llamada de servidumbre maquina el capitalismo financiero digital no necesita personas ni nombres sino contraseñas no necesita que un individuo se porte como un sujeto obediente sino que sea entrada y salida de flujos de información el hombre lo que necesita hoy es conectarse un control de información de algoritmos es lo que debemos actuar en esta producción la servidumbre maquínica es cuando el hombre ya no es personalizado o individualizado sino al contrario fragmentado en información somos ciervos en tanto somos piezas de una mega máquina acá ya no hay diferencia entre sujeto objeto el hombre ya no es usuario de una máquina el hombre está al lado de la máquina input en output aunque no haya sido parte de mi tesis hay todavía una otra desubjetivación a ser considerada una vez que las investigaciones no necesariamente acaban después de las tesis encontré otra consideración leyendo el ensayo de subjetivación nomádica subjetivación herética de Peter Palpe publicado en 2019 en un libro que está en portugués que se llama ensayos do asombro se trata de una se trata de la desubjetivación que se da por medio de un despojo general y de una necropolítica despoja el sujeto de su identidad de su tierra natal de sus códigos de su lengua de sus lazos sociales una imposición del capital y del estado que vemos pasar en los periódicos todos los días transformando las diferentes formas de vida yos en nuda vida sobre ailton krenak filósofo del pueblo krenak situado en brasil lo deja muy claro y lo sí los únicos núcleos que todavía consideran que necesitan mantenerse agarrados en esta tierra son aquellos que quedaron medio olvidados por las bordas del planeta en los márgenes de los ríos en las orillas de los océanos en áfrica en asia o en américa latina esta esta es la subhumanidad pescadores indígenas negros aborígenes existe entonces una humanidad que entrega integra un club selecto que no acepta nuevos socios yo no me siento parte de esta humanidad yo me siento excluido de ella fin de cita como podemos ver no hay una subjetivación o desubjetivación que sea positiva o negativa de por sí todo depende del agenciamiento en que se dan estos procesos es posible construir otro proceso de subjetivación plegar diferente las fuerzas y construir una nueva forma que no sea la del hombre blanco europeo adulto heterosexual trabajador hay luchas tanto a nivel de la subjetivación como a nivel de la desubjetivación para suscitar un nuevo acontecimiento cito de les aquí en entrevista a Tony Negri puede en efecto hablarse de procesos de subjetivación cuando se consideran las diferentes maneras que tienen los individuos y las colectividades de constituirse como sujetos estos procesos solo valen en la medida en que al realizarse escapen al mismo tiempo de los saberes constituidos y de los poderes dominantes aunque ellos se prolonguen nuevos poderes o provoquen nuevos saberes tienen en su momento una espontaneidad rebelde no se trata en absoluto de un retorno al sujeto es decir a una instancia dotada de deberes saberes y poderes más que de procesos de subjetivación habría que hablar de un nuevo tipo de acontecimiento acontecimientos que no se pueden explicar por los estados de cosas que los suscintan o en los que desemboca se alzan por un instante y ese momento es el importante esta es la oportunidad que hay que aprovechar fin de cita para concluir retomo lo dicho por Pellbar en su ensayo de 2019 un giro posible una manera de construir una máquina de guerra a partir de ahí es pensar que todas esas desubjetivaciones necropolíticas que matan a una Marielle Franco a un George Floyd a un Chico Mendes y la lista podría ir hasta el infinito se vuelvan la llama de un acontecimiento que incendie a un agenciamiento colectivo de enunciación mucho más allá de la persona y el individuo Marielle presente Black Lives Matter 8M etcétera y cito a Pellbar y con eso termino mi exposición es la fuerza de un acontecimiento no pertenecer a nadie una vez que lo que una vez que lo que le pertenece es su potencia de desubjetivación y desubjetivación colectiva una máquina de guerra biopolítica entendida como potencia de la vida en colisión con la necropolítica descarada fin de cita muchas gracias por la atención de ustedes yo le pongo así para que se oiga es muy perturbador ver pero yo aplaudo muy interesante muchas gracias Nelson muchas gracias Francisco muchas gracias Ana pues vamos a pasar ahora a las preguntas aparentemente ahorita por todos los problemas técnicos no hay muchas preguntas en YouTube ¿no? ha habido estos complicaciones no sé cómo esté en Facebook tenemos aquí a Sandra y a Caterine para que nos apoyen con todo esto pero mientras bueno si alguien quiere ir participando aquí dentro de la sala pues levante la mano le parece por favor no es cierto no se levante sino salen de cuadro levanten la mano y participen por favor está la mano de Ana bueno es que sí como que la manita café no se alcanza a ver mucho pero ya te vi Ana este entonces tenemos por el momento la pregunta de Ana este te doy la palabra Ana y que inicie la discusión gracias muchas gracias Ramón estoy un poco estoy un poco café este bueno en principio agradecer mucho las presentaciones me gustó mucho la presentación de Nelson y es mi primera pregunta Nelson que me parece un ejercicio muy muy importante en la articulación entre los autores en particular Schopenhauer Batal Simondon y mi pregunta va en el sentido de si pudieras ahondar un poco sobre el lugar del objeto técnico si le queremos poner como ese nombre objeto técnico o de los de los aparatos no sé en la en esta articulación que haces desde Schopenhauer con voluntad y representación con las diferencias que una y otra mantiene pero en particular quizás con la cuestión de la voluntad muy cercana a lo preindividual a la inmanencia a la a la a la voluntad de vida no a la propia naturaleza incluso la idea del lugar del objeto técnico en batalla con la utilidad y como de alguna manera en Simondon el objeto técnico como individuación como parte de la de la de la de la individuación sobre todo en la cómo fluye energía como información es el objeto técnico común un botón sote de muestra por llamarlo de alguna manera de ese flujo energético de información que la categoría de información en Simondon no es mero sin quitarle ningún crédito al asunto no es solamente el intercambio de datos o de algoritmos o las plataformas sino que la información digamos en Simondon está puesta desde la energía física la biología lo psíquico lo colectivo que es vinculado estos dos últimos con lo transindividual entonces no sé si podrías ahondar un poco al respecto al lugar del objeto técnico en Schopenhauer Batall y Simondon en particular digamos en concreto sería esa mi pregunta y para Ana que también me gustó mucho tu presentación me haces pensar Ana fíjate pienso no sé Simondon no trabaja o no sé si no lo trabaja pero digamos se distancia un poco de esta noción de sujeto subjetividad subjetivación tal justamente quizás por esa dicotomía entre sujeto objeto o sea siempre demandaría el sujeto la subjetividad una contraparte como el objetivo la objetividad los procesos de objetivación y que eso podríamos llamar entonces Simondon digamos plantea el asunto de la individuación el problema que a mí se me presenta y como un problema que comparto contigo como problemática que va aquí que se me es interesante por un lado la subjetivación frente a la objetivación o los sujetos frente al objeto procesos de subjetividad frente a procesos de objetivación por decirlo de alguna manera mientras que el problema que se plantea en la individuación es un asunto de lo individual o sea la individuación es la podremos decirlo de manera muy reducida quizás como una negación de lo individual o una negación de la división es decir no hay división en la individuación y frente a eso lo que queda es la afirmación de la división o sea lo individual o sea afirmar lo individual y lo individual entendido como lo múltiple vamos a decirlo así como lo abierto lo múltiple entonces yo no sé ahí cómo digo comparto el problema para decir nada pero si podrías tú comentar algo al respecto ¿no? eso sería todo muchas gracias sí contesto a la pregunta sí bueno mira es interesante sobre todo a partir del hecho de que sí hay un planteamiento de Simondón que vuelve problemática las interpretaciones tanto de Schopenhauer como de Batal y es el hecho de no reducir la técnica a lo útil porque en efecto ni en Schopenhauer sobre todo en Schopenhauer ahorita comento sobre Batal pero en Schopenhauer no hay una reflexión en absoluto sobre la técnica en realidad sí pero sin embargo sí hay una reflexión sobre el mundo de la representación es decir todo el universo del conocimiento humano tanto el de la ciencia como el conocimiento ordinario con el que uno se desenvuelve que finalmente es el mundo de la representación sí obedecen al interés individual y a la utilidad o sea todo el conocimiento que proviene de que está acuñado por la representación está atravesado por la utilidad es lo que distingue de hecho a la representación bajo el principio de razón del arte el arte también es una forma de representación pero que no está atravesada por el interés o la individualidad sino por la mera contemplación la representación en estado puro por decirlo así entonces para Schopenhauer para Schopenhauer el gran problema es que inclusive el proceso de individuación y en esto todavía sería un poco kanteano en realidad el proceso de individuación es desconocido y no sé creo que en Simondón también creo que lo pre-individual tampoco es no está como completamente definido sino que solo es esa zona como previa en donde ocurren las individuaciones pero no hay un conocimiento entonces bueno en primer lugar sí creo que ahí es interesante porque justamente también también Simondón va a distinguir a partir de ese del desdoblamiento de la magia esta separación entre lo religioso y la solución estética por una parte y lo técnico ¿no? que precisamente en Schopenhauer también aparece de alguna manera esa división claro en términos de utilidad o del conocimiento de la representación bajo el principio de razón que vendría siendo lo que en otra terminología absorbería de alguna manera el problema de lo técnico no lo trata trata el problema del conocimiento y que todo el conocimiento racional está sujeto a la utilidad o al provecho propio a diferencia del arte esa sería como la como decir el esquema de Schopenhauer frente a esto en el caso de Batal que tampoco trabaja realmente la técnica aunque sí se preocupó Batal del tema del capitalismo y de la producción industrial creo que no me dio tiempo de hecho en la ponencia de tratar sobre ello pero creo que también bueno una de las cuestiones es que me parece que hay una afinidad importante en el hecho de que Batal considera que la individuación al nivel de la creación de la subjetividad está atravesada por el objeto técnico o sea desde la piedra ya ahí es cuando surge el sujeto cuando el hombre transforma por primera vez la piedra y surge la teleología por una parte la representación de la teleología de la finalidad del medio y del fin y con ello bueno la diferencia es que para Batal sí surge una trascendencia o sea surge ahí la relación de sujeto y objeto que Simondón quiere como limitar la oposición entre sujeto y objeto precisamente a través de la transindividual que muy como mencionas también tiene que ver con este flujo energético totalmente de acuerdo con lo que dices en que el modelo de la información no es la información en sentido humano o la comunicación lingüística sino el flujo energético Batal de hecho con respecto al flujo energético sobre todo en la parte maldita o en el libro de el límite de lo útil también considerará como el flujo energético que atraviesa y bueno eso le permitirá a Batal hacer otras interpretaciones sobre el sacrificio por ejemplo que hay como decir que bajo el esquema de Simondón hay cosas como el sacrificio en Batal que no me parece que puedan estar completamente descritas no sé creo que querías decir algo ah no bueno aprovecho me hace recordar nada más lo que mencionaban justo en la presentación de Víctor Payá de Alejandro Payá de Bastard y de Marco esto de flujo energético con el asunto de Gregory Payson y el propio Westwood o sea lo que tiene que ver con la energía vital con la naturaleza bueno no sé estoy a lo mejor divagando perdón Elson no pero es que bueno en sí también en Schopenhauer tanto Schopenhauer como Batal si hay ese flujo o sea de hecho la voluntad te recorre si hay como una transindividualidad o sea yo estoy individuado como como sujeto pero también soy un animal también soy un objeto físico que obedece esas leyes incluso hay algo que es interesante en Schopenhauer que es y que creo que se difumina un poco en Simondón que es que hay una oposición y una lucha entre esos diferentes grados como de individuación o sea el sujeto está conflictuado con su animalidad y la animalidad está conflictuada con la mera existencia física según Schopenhauer eso es lo que produce justamente un mayor incremento del dolor y de la muerte para empezar en la misma medida en que se individua y creo que Simondón con el concepto de otras individual quiere hablar o quiere señalar como el sujeto no es ni el interior ni el exterior sino es justamente esa zona meta estable dinámica que recorre esos flujos pero creo que está un poco desdibujada también la tensión que hay entre ellos bueno no sé si con esto respondo o habrá más preguntas pero bueno gracias Ana voy yo sí ok efectivamente a ver que puedo porque aquí ya hay también una un comentario de Fabio que menciona también creo una cosa muy en el sentido según él de Ana ¿no? sobre ahí la diferencia entre subjetivación y individuación bueno como les traté de mencionar el problema con Deleuze es que siempre varía un poco el sentido de los conceptos conforme la obra por lo menos esto fue lo que yo encontré con el tema principal ahí de la subjetivación la diferencia principal entre mis mesetas y el estudio con Foucault ¿no? entonces siento para mí mi lectura fue que con el trabajo de Foucault cuando Deleuze empieza a leer a Foucault y empieza a hablar de la subjetivación principalmente en el libro que está publicado en español que son las clases de Deleuze sobre Foucault ¿no? el tercer tomo sobre la subjetivación donde Deleuze se clava ahí en explicar la subjetivación en Foucault como un tercer eje que le logra le hace con que Foucault salga ahí de los del callejón sin salida que estaba ahí con los dispositivos de poder yo siento que la lectura que hace Deleuze de la subjetivación ahí es muy cercana a la individuación que aparece en Mil Mesetas porque la individuación que aparece en Mil Mesetas es justamente esta capacidad de construir nuevos modos de vida está más conectada también a la idea de vitalidad de vida que de sujeto propiamente por como vimos aquí todos los problemas que hay con el concepto de sujeto moderno ¿no? que Deleuze quiere salir de esta concepción entonces yo considero que dependiendo de la obra que uno abre va a encontrar una relación más similar entre subjetivación e individuación y dependiendo si de la obra una cierta diferencia ¿no? con Deleuze siempre los conceptos medios se mueven un poco dependiendo de la red que está ahí en relación por ejemplo en Guatari encontré también conceptos que básicamente dicen la misma cosa pero dependiendo del periodo es otro ¿no? revolución molecular por ejemplo relaciono mucho con la ecosofía pero revolución molecular es un tema desarrollado en los años 70 y ecosofía en los años 80 entonces en fin dependiendo del contexto yo siento que el concepto cambia un poco su significado sobre el individual el individual aparece en la obra de Deleuze obviamente yo lo trabajé en mi tesis cuando hablo más de la servidumbre maquínica porque ahí justamente lo que se constituye no son individuos sino individuales a partir de la fragmentación de la información y el 0-1 y todo eso ¿no? entonces es un tema que está muy digo que está trabajado también en mis mesetas ya no me acuerdo del capítulo pero ahí está hay también déjame recordar el nombre les pongo aquí en el chat pero un sueco que desarrolla mucho el tema del individual relacionado con Deleuze y con Guatari se me olvidó el nombre ahora pero les pongo aquí ya nomás lo digo pero en fin creo que esto es lo que podría decir aquí no sé si si es suficiente pero es lo que es lo que hay que ocupar bueno tenemos bueno a ver los mandas alguien más quería contestar esta pregunta Francisco ¿te sientes concernido ahí? compelido nada interpelado nada tenemos algunas otras participaciones parece que ya hay participación me parece que en el Facebook y hay una acá está con Juan Alberto con la manita ahí entonces yo creo que le damos la palabra a Juan Alberto y luego pasamos a las de Facebook ¿les parece bien? adelante querido va a estar gracias Ramón pues tengo yo una pregunta para Nelson que me gustó mucho su presentación y otra para para Francisco entonces primero voy con con Nelson y es una inquietud que me quedó desde que iniciaste tu tu presentación y que me inquieta ahora más después de la respuesta que le has dado a Ana María Valle y es lo siguiente tú tocaste al principio el tema de lo trascendental en Kant y bueno has hablado de cómo de algún modo Simondon parece alejarse en cierto sentido justamente de esa propuesta kantiana en la medida en que parece que lo trascendental presupone ya un individuo ¿no? no sé si lo dijiste tal cual que lo trascendental era un individuo si fue así yo estaría en desacuerdo porque lo trascendental pues es mera formalidad ¿no? pero sí presupone un individuo ¿no? el individuo humano entonces en ese sentido entiendo un poco hacia dónde vas y muy interesante cómo metes ahí pues también como la crítica pues Schopenhaueriana incluso a a ese trascendentalismo kantiano desde el concepto de voluntad ¿no? muy interesante ahí pero la inquietud que me surge es simplemente esta bueno simplemente y puede ser muy complejo ¿no? de hecho ¿cómo pensar entonces lo trascendental desde esos procesos de individuación o desde una teoría como la smondoniana que postula pues estos procesos de individuación entendiendo justamente que lo trascendental pues cuando hablamos de lo trascendental hablamos de condiciones de la experiencia de condiciones de comprensión de los individuos entonces ¿cómo podemos pensar lo trascendental desde la individuación smondoniana y qué relación tendría por ejemplo con la percepción yo ahí veo mucha relación con la percepción y lo digo esto porque me parece que si bien smondon se aleja en este sentido del trascendentalismo kantiano al tratar de pensar como estos procesos pre-individuales ¿no? e incluso a lo trascendental mismo yo sugeriría de hecho o pensaría que de hecho Simondo no se deshace tampoco de lo trascendental ¿no? sino que más bien trata de pensar de otro modo lo trascendental ¿no? desde otra perspectiva ¿no? entonces un poco por ahí va la pregunta ¿no? ¿qué piensas tú? ¿cómo podemos pensar entonces lo trascendental kantiano desde la individuación ¿no? desde esa teoría de la individuación desde la ontogénesis pues de Simondo ¿no? y la pregunta para Francisco es ¿lo tocaste al final? o sea el tema de la individuación con respecto a lo tecnológico entonces creo que fue muy rápido y me preguntaba por ahí ¿qué rol juega lo tecnológico entonces en los procesos ¿qué rol juega lo tecnológico en los procesos de individuación sobre todo quizás de individuación psíquica ¿no? que es donde está el dominio del humano o sea un poco la pregunta va ¿qué rol juega lo tecnológico en los procesos de individuación de la subjetividad humana? y tocase también ese tema muy interesante de cómo Simondon más allá de esta tecnofobia lo que genera es un pensamiento tecnológico ¿no? es decir genera conceptos tecnológicos que vienen de algún modo del dominio tecnológico pero que de algún modo produce este pensamiento que intenta comprender entonces los procesos de individuación también desde esos conceptos tecnológicos un poco la pregunta ahí es si podríamos hablar en ese sentido entonces de una individuación del pensamiento desde el dominio tecnológico en ese sentido y ¿qué rol juega entonces lo tecnológico y los conceptos tecnológicos en esta propuesta simondoniana que es la alagmática como ciencia de los procesos ¿no? de las operaciones ¿no? gracias a todos te agradezco mucho tu pregunta Juan Alberto muy interesante que de hecho hay partes de las notas que tenía preparadas aquí que me brinqué pero sí totalmente de acuerdo en primer lugar de acuerdo contigo en que el sujeto trascendental kantiano no es el individuo para empezar y justamente lo quise un poco mencionar a partir de la diferencia entre la percepción empírica y la percepción pura que es el sujeto trascendental y el sujeto empírico el sujeto trascendental no es Juan Alberto Ana María o Nelson ¿verdad? es de inclusive como este paso previo digamos igual y podría ser hasta la condición preindividual pero que Kant no aborda pero la respuesta te la voy a dar con Fichte porque justamente creo que Fichte sí se plantea esto cuando él en la doctrina en la introducción a la doctrina de la ciencia se plantea bueno cuál es la condición de las representaciones acompañadas con el sentimiento de necesidad Fichte dice hay dos posibilidades una es ya partir de entrada del sujeto trascendental y entonces es el idealismo como principio del cual se deduce el mundo y la otra posibilidad que Fichte va a decir que no se puede recorrer son dos vías totalmente distintas es la que él denomina dogmatismo o determinismo y es que el sujeto es un producto de una creación natural causal que el orden del arribo a la representación se da a partir del ser sería la ontogénesis de alguna manera o sea Simondón sería para Fichte desde luego un dogmático ahora tanto Shelley como Schopenhauer creo que quisieron un poco salvar esta cuestión porque Fichte dice es una de dos sopas no puedes tomas una o la otra y creo que ellos quisieron como elaborar como esta doble vía y creo por eso mencioné a Schopenhauer porque en Schopenhauer hay desde el punto de vista de la voluntad toda esta creación digamos ontológica que va como emanando diferentes formas de subjetividad hasta llegar al sujeto que es el punto de partida digamos de la representación si tú lees el inicio de hecho en su exposición comienza al revés comienza por la por la representación y luego pasa a la a la a la voluntad porque de ella habla digamos como por vía negativa por teología como si no podemos conocerla entonces que no es la representación eso de alguna manera es la voluntad entonces si estoy totalmente de acuerdo ahora me parece que y este sería como un punto todavía me faltaría explorar pero en efecto también creo que esta esta trascendentalidad estaría dada en su en su en su teoría de la percepción y que ahí si critica la subjetividad pero critica a Descartes no se mete en realidad a analizar la cuestión del sujeto de la trascendentalidad o sea de la individualidad como producto de la conciencia si lo toca y lo menciona y habla de la afectividad pero creo que en ocasiones como que lo evade por eso justamente hablaba de Tatea Batail porque me parece que Batail aunque él no va a vamos a decir lo explora el autismo también trata la individuación la discontinuidad es el término que usa Batail de los animales y de la reproducción hay unas partes que son muy semejantes a lo que Simondón cuando Simondón trata a Freud en lo que concierne a más allá del principio del placer de la reproducción de los organismos unicelulares Batail toca también esa cuestión de cómo se va creando la individualidad a partir de la relación de vida y de muerte entonces Batail sí de alguna manera también trata el tema previo a la individuación o lo pre-individual pero él encontrará en la individuación del sujeto algo que sería muy interesante comparar a Simondón con Batail en este punto que es la subjetividad la conciencia de sí aparece justamente cuando aparece también el objeto técnico la gran disyuntiva creo ya me estoy extendiendo mucho pero la gran disyuntiva creo es que Simondón parece que está queriendo cuando hace una defensa digamos de la técnica creo que está respondiendo a un no sé si un falso problema porque es lo que quiere decir la técnica no se reduce a la utilidad sino que está en la constitución misma del humano pues sí pero eso no resuelve el problema el problema es que esa constitución ya es problemática o sea el sujeto ahorita mencionaban las tecnologías del yo el sujeto ya es un producto técnico por decirlo así esa sería como la cuestión pero bueno no sé me dio la oportunidad de hablar de otros puntos que había dejado en el pintero gracias no al contrario gracias a ti y buenísimo a tu respuesta estoy totalmente de acuerdo porque justamente yo pensaba lo trascendental desde como lo has puesto tú sobre todo al inicio de tu respuesta es decir lo trascendental que al final también es como una condición preindividual que incluso desde Kant como dices Kant no lo trabaja pero lo podemos pensar ya así desde Simondon lo trascendental también como una condición y ahí es donde juega un rol importante la percepción en Simondon o sea como la percepción juega también un rol importante en la individuación ya muy particularmente de los seres vivos y en ese sentido también como tenemos también condiciones materiales como también se intenta pensar lo trascendental a partir a su vez de condiciones materiales entonces y ahí me encantó que sacaras Schelling o sea que es lo que intenta ya pensar también pensar Schelling pensar la subjetividad humana desde esas dos perspectivas desde las condiciones materiales pero también desde las condiciones o sea desde lo trascendental entonces o sea buenísimo muchas gracias Stenel perdón nada más para así muy 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 breve de hecho esto que tú que tú presentabas creo que PIC te mismo lo elabora cuando dice bueno es que hay que entender yo no sé cómo puedo hacer entender que el sujeto trascendental no tiene nada que ver con el individuo no es nuestra querida persona el sujeto trascendental si quieren y esto es muy interesante llámenle ello anticipando en gran medida no sé al psicoanálisis quizás sí sí totalmente y bueno ahí un poco para meter de lo mío pues Westkull que lo mencionó Navallo o sea el rol que juega Westkull ahí detrás de Simón también pensando lo trascendental dentro de los o sea como parte de los seres vivos pues muchas gracias Stenel gracias a ti bueno ya puedo entonces en tu pregunta Alberto gracias la relación entre individuación y tecnología que un poco ya Nelson lo comentó ¿no? es decir pero pero quisiera yo ahondar desde otro desde otra perspectiva ¿no? si toda forma de individuación o de subjetivación para discutir con Ana ¿no? o de individualización hay toda una una discusión ahí para Simondón sería tecnológica ¿vale? pero ¿qué diablo significa eso? o sea porque podemos decir esas cosas muy bonitas ¿no? y muy potentes pero bueno ¿y eso qué? o sea ¿sí? yo lo que bueno lo que hemos rastreado lo que he rastreado es lo voy a decir a grandes rasgos ¿no? Simondón es uno de los pensadores que deja de lado la perspectiva epistemológica en la conformación de la subjetividad es decir en verdad trata de cortar de manera radical ¿no? con la forma de pensamiento moderno ¿no? o sea ese es un poco el trasfondo y y todas las categorías a un lado para ellos supongo que están escuchando la música que está allá afuera ¿no? y todas las categorías que que van vinculados a ellos sujeto objeto ¿no? este la subjetividad como humana ¿no? o antropológica ¿no? algo que se parece mucho aquí escuchando la discusión a a Benjamin ¿no? sobre todo el texto de la obra el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán que leyó perfectamente esos textos y terminó si ustedes siguen a Benjamin desde esos textos de de romanticismo alemán a textos sobre la obra de arte en la época sobre productividad técnica es decir hubo una una relación entre ellos parece que Simonson de Joe a Benjamin en muchos de estos textos ¿sí? y está muy cercano ¿vale? la constitución técnica de una individuación obviamente implica la su la afección corporal ¿vale? o sea se juega en un espacio estético en un espacio epistemológico por otro lado la individuación no es humana esto es esto es lo más complicado y lo que vincula y por eso se ha discutido a Simondón en los seminarios de filosofía de la tecnología para discutir al poshumanismo el transhumanismo ¿no? esta otra discusión que está muy de moda ¿no? pero que implica los procesos de producción de agentes ¿no? o de acontecimientos para decirlo de otra manera fuera de la estructura humana y subjetiva ¿vale? el concepto de individuación va mucho más vinculado a la cuestión de agenciamiento ¿no? y de y que por lo menos traspasa las vamos a decirlo las categorías y los niveles del pensamiento tradicional ¿no? los minerales las las plantas las almas ¿no? diócito ¿no? entonces está tratando de esquivar esto ¿no? y las individuaciones técnicas o por lo menos pensar las procesos individuaciones como génesis tecnológicas implica ¿no? que las individuaciones no son de de tú o mía Alberto o sea ¿sí? sino de la relación de un cuerpo con su medio ¿vale? para ¿no? y esto implicaría que el cuerpo podría ser colectivo podría ser de de mí con las plantas ¿no? del conjunto de los de los animales con los minerales con las cuestiones espaciales ¿no? básicamente ahí está de nuevo tratando de dejar de lado esta este ejercicio de pensamiento epistemológico o de tener el conocimiento moderno ¿no? que 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 tiene ciertas categorías muy determinadas y que sirvió para mucho como como todos sabemos filosofía política ¿no? o sea la ciencia ¿no? pero sí está tratando de dejar de lado ese ejercicio del pensamiento ¿no? y todas las categorías ¿no? todas las categorías que van vinculado a ello por lo tanto sujeto objeto relación entre ellos condiciones trascendentales ¿no? por ejemplo la distinción intelecto afecciones ¿no? vamos tendríamos que discutir todo esto pero al menos en Simondon al momento de introducir lo tecnológico y pensar en procesos articulaciones máquinas dispositivos ¿no? deja de lado deja de lado ese vocabulario y se introduce más bien en un espacio estético tecnológico ¿no? de procesos y de relaciones entre los cuerpos ¿sí? donde por otro lado obviamente no hay voluntad pero si hay agencia este tipo de cosas que vemos apareciendo en nuestro vocabulario filosófico más contemporáneo ¿no? creo que esa sería una forma de de discutirlo sí por eso todas Ana en el chat dice que el de Soryu ¿no? si todos estos pensadores están discutiendo esto dejar de lado el antropocentrismo pero también el pensamiento centrado en el ser humano ¿no? que que tenemos una discusión por lo menos Simondón sí supone que que la el pensamiento desde la tecnología permitiría articular las cuestiones de otra manera esto ¿de dónde lo saca? de la cibernética si uno revisa ¿no? el pensamiento de cibernética ellos trataron de destruir dicotomías clásicas por ejemplo hombre técnica animal hombre vivo muerto ¿no? porque están pensando en procesos que rebasan la distinción vivo muerto ¿no? por ejemplo los virus para decirlo de otra manera y que se pueden entender en términos de procesos y de procesos de replicación maquínicos ¿sí? entonces esto para ellos por lo menos para los cibernéticos implicaba una estructura para Simondón o un sistema para Simondón eso ¿no? esos procesos es una individuación pero rebasa obviamente el que yo sea ¿no? o que o que en el momento en que rebasa la distinción humano-máquina por ejemplo humano-animal máquina-animal máquina eh máquina eh vivo por ejemplo ¿no? que esa es una distinción que Heidegger todavía aparece muy claramente ¿no? lo vital como azaroso creativo y lo maquínico que es este eh eh cuantitativo y que va dirigido a la destrucción de la vida ¿vale? porque está tratando de destruir esas dobles eh distinciones que está basado la construcción de las subjetividades ¿vale? pero eso es vamos lo que podría señalar ahorita hay que discutirlo siempre ¿no? muy bien bueno acá tenemos ya preguntas tanto en el Facebook como en el YouTube entonces este le doy la palabra Sandra ¿no? ¿qué pasa? estoy viendo como movimientos raros ah se acabó el tiempo ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó como en las piñatas pues muy triste ¿verdad? porque creo que había muchas cosas por discutir este pues sobre todo creo que las ponencias estuvieron muy muy interesantes este yo me quedé con varias preguntas porque pues ya yo creo que para respetar el tiempo de todos las había ahí como aparte además los conozco a todos ¿no? ahora que conozco a Guillermo que no lo conocía pero bueno un gusto le voy a pasar entonces le doy la palabra al doctor Constante para que cierre el evento doctor por favor muchas gracias este la verdad que sí la verdad que me parecieron unas ponencias extraordinarias ¿no? yo por ejemplo sobre todo en el caso que me siento muy muy tocado es por lo que decía Francisco un poco comenté con él algunas cosas me había encantado discutir muchas cosas porque claro es muy crítica la posición de Francisco muy muy crítica y yo estoy casi casi el 90% de acuerdo por eso lo más terrible ¿no? pero bueno muchas gracias a Nelson Guzmán a Francisco Barrón a Ana Pato y a todos los miembros del seminario y a quienes siguieron transmisión por YouTube y por Facebook gracias a Marcela y a Diana quienes nos apoyaron con este espacio desde la UPTC como ustedes saben este va a ser un seminario que va a proseguir esperemos que el próximo año también sigamos como hemos venido trabajando me parece que ha sido muy productivo muy enriquecedor absolutamente todas las participaciones ha sido de veras de un gran nivel y claro justamente los esperamos el próximo lunes 7 de febrero a las 11 horas a las 11 horas para la sesión Guatari ontología maquínica y producción de subjetividades que va a presentar Jesús Ayala Colqui de la Universidad Científica desde el sur de Perú y Alexander Fiolordi de la Universidad Federal de Sao Paulo hasta pronto muchas gracias felices fiestas feliz año muchas gracias gracias feliz foto para todos una foto para todos una foto ah la foto no te vayan no sonrío no sonrío yo no sonrío no sonrío Gracias.